Mi chico, lo que le quería decir, mi chico, es que mi percepción de mujer femenina, de sexo débil... A ver, ¿qué hace con el caño? ¡Muestre! ¡Pero sorpresa a su chico! Este va a comer mucho cañito para ti, Mauricio. ¡Margacho, hueón! ¡Margacho, Mauricio! ¡Margacho, Mauricio! Mi chico, Mauricio. ¡Margacho, Mauricio! ¡Margacho, Mauricio! ¡Argacho, Mauricio! ¡Margacho, Mauricio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!